Para mí es una gran alegría y una gran satisfacción, pero sobre todo supone para las chavalas, porque cada vez van confiando más en sí mismas, cada vez van asentando mucho más, que son conscientes de la posibilidad que tienen de pelear por esa clasificación del Mundial y en ese sentido el equipo cada vez va creciendo más en todos los aspectos. Entonces el éxito es de ellas, más que nada. Italia es nuestro rival directo a priori, un resultado muy a nuestro favor. 2-0 nos sirve cualquier resultado ahí en su casa y además con ese empate los goles a favor nuestro se miran en partido directo a ellas. Yo creo que es muy positivo, creo que hemos dado un pase muy fuerte, muy grande adelante y que significa mucho y va a significar mucho para nuestro futuro. Yo creo que es como dar un golpe en la mesa de que España está haciendo las cosas bien, ya lo demostramos en el europeo y seguimos haciéndolo en esa clasificación para el Mundial y muy contentas con el logro. Yo esperaba tener más trabajo en un partido contra Italia, creo que hemos defendido bien, no nos han creado demasiado peligro, ha habido una en la primera parte que hemos sacado bajo palos y la de la segunda parte, pero realmente no han hecho más tiros a puerta, eso yo creo que es muy positivo. Es un equipo que pelea mucho, que es duro, que a nosotras siempre nos ha costado más hacer nuestro juego contra equipos de este tipo y creo que hemos hecho un buen partido y además hemos tenido más ocasiones de las que hemos materializado, así que creo que podemos estar satisfechas con el partido que hemos hecho.